SWEET de salvo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar, no nos pueden culpar, no soy el único que tú y como tú conozco un cual, no me voy a porque es pares que hay más, porque sé que por la forma en que me miran, me incita a pegar, dime y te salvo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no... Eh, qué raro que no haya más, vale vivir y hay que más, pensando en ti y en todas las posiciones, si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gustas de mí, que siempre estoy de escucho de verdad, tú tienes claro, de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba, que va a ser hoy, que salga, te espero, me voy, en que prefiero que todo el mundo en un veli, un roll roll, ella tiene los ojos claros como Cala Morroy, dijo mi número telefónico a nadie le doy, donde quiera que no vea, Estamos en el resto Nueva York, ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor, la may me fue con balas, casi se desmayó, se llora la que empieza a ver ya que el me, ella no yo, oye, ya no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti, yo te celo, pero no te pienso compartir, ella viene y va y yo sigo aquí, como el vaya, aquí el para ser John King, ay girl, qué raro que no haya más, vale vivir y hay que más, pensando en ti y en todas las posiciones, ven, qué raro que no haya más, vale vivir y hay que más, pensando en ti y en todas las posiciones, ven, qué raro que no haya más, Andaba solo, me encontré una chica, que quería bailar, y como yo andaba matando penas, trataba de olvidar, si algo cuernos te metió, olvidemos por favor, dile al DJ que pongo una canción, pero no cualquiera Hagámoslo, pero bien Argentina Bailamos, 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 suena cumbia, con un trago en mano bajamos más, si no ven bailando no importará, qué mejor que una cumbia para olvidar Bailamos, 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 suena cumbia, con un trago en mano bajamos más, si no ven bailando no importará, qué mejor que una cumbia para olvidar Y las palmas arriba, las palmas arriba suena a mí Hasta tú no querías, ahora yo no quiero Hasta tú me fichabas Hasta tú me fichabas Ahora yo picheo Hasta tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo, se lao Tranqui, yo perreo, se lao Tranqui, yo perreo, se lao Ey, 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 que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue Ellos hombres los tienen de hobby Y tú la ves bebiendo de la botella Yo, yo, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me da mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arriba Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y me borro tu foto, solo la puse privada Buongiorno, buongomericio Me llamo Anita Y yo parlo italiano Todo bene, va bene ¿Cómo va? Te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo saben Y si está loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no lo que ellos saben Y si esa mami me tiene loco Ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte no entraba a mis planes Abre mi paso que por aquí vengo yo Y no lo que yo necesito Y no lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Tú eres perfecta, tienes noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Que tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo caeo Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te veo Nena, dime qué comes pa' estar tan buena Oh por Dios De la cabeza no te me quites Si estás cerquita siento el calor Vamos a pegarnos como estampita Mami, me gusta de aquí a Japón Pum, 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 pum Ya estoy montado en el avión Pum, 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 pum Así me late el corazón Pum, 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 pum Me gusta de aquí a Japón Pum, 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 pum Tú me gustas más que comer con las manos Tú me dices más pa' dónde nos vamos Y nos vamos, nos vamos y besitos nos damos Mami, dime qué es lo que Sigamos la rumba en la casa Y bailamos un día Pero en mi cama Sigamos la rumba Somos de las doce Nos fuimos de Rossi Hoy voy a los locos Ustedes me conocen ¿Dónde te go? ¿Para qué se los gocen? ¿Saben quién es Barbie? ¿Nos pesan tan jose? Y yo no me complico ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Sí? Yo no me gusta la rumba Hoy de las doce salimos a buscar sus paris Ando con los tíos Estamos en modos a sus paris Algunos fue violentos Comparé Somos sus paris Tomando vino Y algunos fumando maja La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos a negar, no me pueden arrestar Por eso yo sigo a estar que amanezca en guión No me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica No me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras, con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba, el monstruo ya te lo ponía Pa' mí que esa vuelta ya está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que eras tú que cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu peña de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor na 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 Andamos juntos, na-na-na Si se siente mejor, na-na-na Burn it up, burn it up Tú dos pechillos que te pillé en el club Y Dios me sabe que decías que ibas pa' casa Dejaste el regular que el pecho lo me laza Y aquí te tengo borracho y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía, pero nunca te venía Yo no sigo, pero doy la garantía Yo, 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 yo Yo te lo hago mejor, na-na-na Pero que ese cabrón, na-na-na Tendamos juntos, na-na-na Si se siente mejor, na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na Pero que ese cabrón, na-na-na Tendamos juntos, na-na-na Si se siente mejor, na-na-na No hace frío, pero quiere que la rope Ella no es marca, pero quiere que la tope Ella es popi, pero quiere tener bloque Que la huela como el popi Yo estoy pegado en tu mente como un frío Vamos a ser honestos Yo sé lo que quiero Pero tú primero Dime, dejamos el juego Y no me mire así que me desespero Y quiero hacerlo Vamos a comer, no Yo quiero No me mire así que me desespero Y a diablo mera No me mire así que me desespero Y a diablo mera No me mire así que me desespero Esos ojos hechiceros que me invitan a apretar Si ni tan siquiera duerme así que me desespero No me mire así que me desespero No me mire así que me desespero No me mire así que me desespero Porque por más que ande high La latima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Pa' no sellarme por tu placer Paré y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma, mi dolor Sanda a mí, ven, ven, ven Ven, ven, va a darme cantor Hasta tan ausente Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentre Solo dame ese amor Que para siempre Porque por más que ande Ay, solo por la nai Nadie se acerca y mira bien De cerca a mi les hay Sweat